La Junta sigue en su empeño de celebrar el Festival Internacional de Circo en Ávila. Será del 25 al 30 de agosto con 26 compañías repartidas por 32 espacios de nuestra ciudad. Abandona los tradicionales de calle y se desplaza a emplazamientos cerrados para evitar aglomeraciones. Una octava edición que se adapta a la nueva normalidad con aforos ajustados al metro y medio de distancia interpersonal y el uso obligatorio de la mascarilla para los asistentes. Eso sí, su celebración está pendiente de la evolución epidemiológica. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes 20 de julio y como siempre, comenzamos con titulares. Poco más de una semana después del juicio, ya hay sentencia del juzgado de lo penal de Ávila que condena a seis años de cárcel a los dos jóvenes de 22 y 29 años de edad acusados del atropello mortal de otro joven toledano de 20 años, estudiante de enfermería. Se consideran probados los delitos de homicidio por imprudencia grave y de abandono del lugar y se les absuelve del de conducción temeraria. Y en el ayuntamiento al equipo de gobierno le siguen lloviendo las críticas de la oposición que le acusa una vez más de no tener en cuenta sus propuestas, por ejemplo, de cara a poner en marcha un plan de reestructuración. Al PP no le salen las cuentas en lo que se refiere a la gestión económica y mientras, el PSOE hoy ha llevado su balance del primer año a los servicios sociales. Luego se lo contamos. Y hoy repasamos lo que ha sido la primera feria taurina en España tras el confinamiento. No defraudaban los de Adolfo Martín en el coso abulense en la noche de ayer en la segunda corrida del fin de semana. Un día antes era López Simón quien brillaba con luz propia y abría la puerta grande que no pudo atravesar por los protocolos COVID. Estos también han marcado el desarrollo de la primera feria que se ha celebrado en el país tras el estado de alarma y en la que no ha faltado la distancia de seguridad o la higiene. Tampoco como han visto el homenaje al que fuera presidente de la plaza Juan Carlos Navas. Y este año no nos subimos al tren Teresa de Ávila, sino que le seguimos desde el Andén. Allí la Santa y su carretero reciben a los turistas que llegan desde Madrid a la estación en la mañana de los sábados. Una iniciativa que ha sufrido un giro por la crisis sanitaria. Y en Tiempo de Deportes hablamos de fútbol. Con buenas noticias para un abulense. Borja Jiménez lo ha vuelto a hacer. El técnico disfrutaba este fin de semana de este momento histórico. El ascenso a segunda del Cartagena, al que llegó como entrenador el pasado diciembre. Lo ha conseguido en los penaltis ante el Atlético Baleares en Málaga. Y en ciclismo Zamora ha sido escenario de la primera prueba de este deporte tras el estado de alarma. Ha sido en la vuelta en la que el abulense Carlos Gutiérrez conseguía la octava posición en una prueba que no pudieron terminar los otros cuatro representantes de nuestra tierra. Luego se lo contamos. Es la imagen de esta jornada de lunes 20 de julio. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 16 grados en la provincia, 5 grados en el puerto del Pico. Se cumplen tres semanas sin muertes en Ávila por coronavirus. Abrimos ya este tiempo de noticias. Sin nuevos casos ni fallecidos, arranca la semana en Ávila. Un día en el que en Castilla y León se ha dado cuenta de cuatro nuevos positivos confirmados por PCR y diagnosticados, todos ellos en Soria, en las últimas 24 horas. Mientras se ha producido un nuevo fallecimiento en los hospitales de nuestra comunidad. En Ávila se cumplen tres semanas sin muertes, ni en el complejo asistencial que mantiene el número de víctimas mortales, en 143, ni en las residencias ni centros de personas con discapacidad, con 127 muertos con COVID confirmado y 85 con síntomas de haber padecido la enfermedad. En el hospital continúan ingresadas dos personas en planta por la pandemia. Se lo contábamos en titulares. Condenados a seis años de cárcel los dos jóvenes de 22 y 29 años de edad, acusados del atropello mortal de otro joven de 20 años, que recordarán, perdía la vida cuando atravesaba un paso de peatones el pasado mes de octubre en Ávila. Apenas diez días después de celebrarse el juicio, ya hay sentencia del juzgado de lo penal de Ávila. Este considera aprobados los delitos de homicidio por imprudencia grave y de abandono del lugar. Por el primero se les impone una pena de tres años de prisión, a los que se suman otros tres años y dos meses por abandonar el lugar de los hechos. Mientras, se les absuelve del delito de conducción temeraria. Recordamos que estos ocurrían en octubre de 2019, cuando la víctima, un joven toletano de 20 años, estudiante de enfermería, estaba cruzando un paso de peatones en la calle Capitán Peñas de la ciudad amurallada. La sentencia considera aprobado que fue atropellado por el coche de uno de los acusados y, a continuación, por el otro que circulaba detrás. De 22 y 29 años de edad, los conductores de los vehículos ya cumplían prisión provisional tras el suceso. Cambiamos de asunto. Sigue la polémica entre Ayuntamiento y CONFAE. Ahora es la Comisión Permanente de la Patronal la que cierra filas en torno a su presidente, Juan Saborido. Piden al consistorio respeto institucional y también efectividad del diálogo social, así como transparencia. CONFAE considera que esas líneas rojas no se pueden transgredir si se quiere restaurar el entendimiento y la colaboración con el Ayuntamiento. Lo dice su comisión permanente como órgano de gobierno integrado por el Comité Ejecutivo y los presidentes de las federaciones sectoriales y asociaciones de autónomos, polígonos industriales y jóvenes empresarios. Apoyan de modo inquebrantable a su presidente que, dicen, solo puede ser acusado de defender los intereses de los empresarios. Aseguran que CONFAE se siente más unida cuando es atacada con descalificaciones personales que tildan de injuriosas e impresentables. Reclaman respeto institucional. Recuerdan que la Confederación representa al empresariado por ley y no puede ser objeto de interpretación a conveniencia de ningún político de turno. Critican que no son de recibo injerencias y proclamas políticas con la intención de dividir al empresariado. También critican la efectividad de las medidas que se anuncian en el marco del diálogo social en el ámbito local ya que aseveran que las aportaciones y propuestas que hacen los empresarios acaban difuminándose en la nada ante la falta de definición y ejecución. Y, por último, piden transparencia. Se preguntan por qué, si no hay dinero para bonificar tributos en medio de esta crisis, si se pueden otorgar subvenciones a entidades privadas con implantación provincial. En definitiva, exigen respeto y, a partir de ahí, tienden la mano a todas las administraciones, también al Ayuntamiento, para remar en la misma dirección. Y también, mirando al Ayuntamiento, abrimos la crónica política. El Grupo Municipal del Partido Popular pide al equipo de gobierno información para saber de dónde se obtiene la modificación presupuestaria destinada a la reconstrucción tras la pandemia en nuestra capital. No le salen las cuentas y, además, acusan al equipo de gobierno de Por Ávila de hacer en este momento gastos que son innecesarios. El Grupo Municipal Popular no entiende cómo el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta a los grupos de la oposición para la modificación presupuestaria y consensuar así un plan de reestructuración tras la pandemia. Aseguran haberse enterado a través de los medios de comunicación de la modificación de más de un millón de euros que el consistorio ha destinado a esta causa. La oposición desconocía esta cuantificación. No hemos visto ni las partidas, ni las facturas, ni están en la página web, ni se han tratado en ningún órgano de gobierno. Apunta a los populares que ellos mismos presentaron por registro en el mes de mayo diferentes propuestas de modificación de partidas. Por sí solas ya suponían para el ayuntamiento un ahorro de 611.000 euros. Pues la respuesta todavía la estamos esperando. Pero además señalan que durante este periodo no todo han sido gastos ya que en algunas partidas se ha ahorrado por la suspensión de diferentes actividades. De turismo, de cultura, de fiestas que no se han realizado y ese dinero pues se ha ahorrado, no se ha gastado. También con que pensemos algo tan simple como edificios municipales que han estado cerrados. Por lo que preguntan dónde se ha invertido. Además acusan al ayuntamiento de realizar gastos que califican de innecesarios en el peor momento posible y ponen de ejemplo la adquisición de un vehículo oficial por un valor de 40.000 euros y la externalización de la redacción de los pliegos de basuras, el proyecto de la antigua estación de autobuses y el tanque de tormentas. Esos mismos pliegos no los podrían redactar los técnicos de la casa, del ayuntamiento y de esa forma ahorrarnos esos 90.000 euros. Por último solicitan a la mayor celeridad posible si agilice el pago a los proveedores. Para el Partido Popular al equipo de gobierno le queda grande el ayuntamiento. Mientras, el Grupo Municipal Socialista sigue con su balance del primer año de legislatura. Ahora lleva ese análisis a los servicios sociales. Para el PSOE, los empleados municipales son los que están sacando adelante los servicios sociales del ayuntamiento frente a la inacción del equipo de gobierno. Algo que se ha visto claramente en la gestión de la pandemia. Muchas fotos y constantes del reparto de mascarillas y desayunos, pero una rotunda negativa a la propuesta socialista de habilitar el fondo de contingencia para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria. También critican que Ávila solo haya recibido 150.000 de los 300 millones de euros destinados por el gobierno central a la comunidad para la reestructuración. Y el equipo de gobierno no haya alzado la voz. Lo mismo ocurre con el acuerdo marco de servicios sociales. Del que la Junta de Castilla y León aún no ha ingresado a nuestra ciudad partidas del año anterior. Algo que tampoco parece preocuparle al equipo de gobierno. Poniendo la mirada en las familias, en la próxima comisión pondrán sobre la mesa la necesidad de impulsar la igualdad de oportunidades. Vamos a pedir que se ponga en marcha una ventanilla específica para atender a quienes necesiten asesoramiento, información o registro sobre el ingreso mínimo vital. Aprobado por el gobierno de España para que nadie se quede atrás en la situación actual. Y entre sus críticas en materia social denuncian también que se hayan eliminado partidas para la formación contra la violencia de género. Mientras nada se sabe del fomento del empleo de personas con discapacidad o de la mejora de los parques infantiles. Y este repaso a la Crónica Política nos lleva ahora hasta las Cortes de Castilla y León. Allí mañana y pasado se celebra a pleno una sesión en la que el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, preguntará al presidente de la Junta sobre la firma del Plan Ávila y pretende que sea en este mes de julio porque Pascual exigirá celeridad para que el Plan Territorial de Fomento se firme cuanto antes permitiendo con ello el asentamiento de nuevas empresas. También piensa en la celebración del próximo pleno en la Diputación Provincial que llevará a dicha sesión la aprobación del expediente de contratación de siete nuevas autobombas de lucha contra incendios. Es uno de los asuntos que hoy se ha tratado en Junta de Gobierno. Aprobado en Junta de Gobierno las bases para la convocatoria de 12 plazas en la modalidad de oposición libre para la categoría de auxiliar administrativo como funcionario de carrera, siguiendo la línea de la Bolsa de Empleo creada para la contratación de enfermeros para el centro residencial Infanta Serena y Cristina de cara al periodo estival se suma una nueva orientada al personal médico. A tiempo parcial 50% de la jornada laboral durante los meses en principio de agosto y de septiembre para dar suplencia o más que suplencia para en cierto modo ayudar al médico que se quede trabajando en el centro residencial durante el periodo estival. Para las cinco plazas ofertadas en enfermería se han presentado 21 solicitudes. En otros asuntos, en el próximo pleno se presentará la propuesta centrada en la iniciación de un expediente para la contratación de siete nuevas autobombas que se destinarán a los municipios o en comunidades más necesitadas. Una vez que se inicie el expediente y se apruebe en pleno pues se irán perfilando determinados aspectos dentro del expediente como es informes tanto de la parte técnica como jurídica el pliego de prescripciones técnicas la providencia de inicio de este expediente y el pliego de cláusulas administrativas. También se someterá a aprobación en el próximo pleno una partida con un valor de más de 600.000 euros destinada al programa de arreglo de caminos agrarios para todos los ayuntamientos que presenten solicitud. Lo que sí se ha aprobado con un importe de 300.000 euros es la concesión de subvenciones a entidades locales para equipamientos urgentes. Además, con el fin de dar un impulso a la marca colectiva Ávila Auténtica se han convocado ayudas para los productores con un valor de 69.000 euros. Naturável ha sido el enclave elegido para formar a los responsables comarcales del equipo de respuesta básica de emergencias de Cruz Roja en colaboración con la Diputación. Una entidad que en este momento cuenta con unos 500 voluntarios repartidos por la provincia. 25 voluntarios del equipo de respuesta básica en emergencias de Cruz Roja entre ellos, referentes comarcales responsables de toda la provincia y del servicio de telecomunicaciones han asistido a una intensa jornada de formación donde se les ha enseñado cómo actuar ante una situación crítica. Ellos van a trasladar a su equipo todo ese conocimiento necesario para poder hacer unas intervenciones de calidad a la hora de, por ejemplo, inundaciones, pérdidas de personas, incendios... A través de diferentes talleres se han mostrado técnicas de liderazgo y dinámicas de grupo para conseguir dar una respuesta rápida y eficaz. Una jornada que ha tenido lugar en las instalaciones de Natura Ávila propiedad de la Diputación Abulense. Esa formación es básica para que sigan realizando esta magnífica labor que realizan por la provincia y por la capital. Desde Cruz Roja señalan que con la entrada de la nueva normalidad los incidentes se han incrementado. La gente ha salido con tantas ganas a disfrutar de una relativa normalidad que olvidamos un poquito la responsabilidad. Además, gracias al convenio firmado entre la Diputación y la ONG con un valor de 27.000 euros se ha renovado el equipamiento de Cruz Roja y se ha adquirido un nuevo vehículo y se ha transformado una ambulancia de soporte vital básico en vehículo de socorro. Cambiamos de asunto para contarles que Instituciones Penitenciarias rechaza el tercer grado para Iñaki Urdangarín. Eso sí, le concede un segundo grado atenuado que le permite salir un fin de semana al mes. Esto se une además a sus 36 días de permisos anuales y a sus tres salidas semanales para realizar voluntariado en Pozuelo de Alarcón. El juez de vigilancia penitenciaria tendrá que ratificar esta decisión. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. La Junta sigue en su empeño de celebrar el Festival Internacional de Circo en su octava edición que estará marcada por la nueva normalidad. Y eso sí, siempre que la evolución epidemiológica lo permita. Esta mañana todos los detalles se han presentado en nuestra capital Lourdes Álvarez. Buenas tardes. Una edición diferente y adaptada a la nueva normalidad. Y es que será obligatorio tanto el uso de mascarilla como la distancia interpersonal. Aún así, la magia del circo seguirá llenando 32 espacios cerrados de nuestra capital. Un total de 26 compañías, de las cuales 24 serán españolas y de ellas 6 de Castilla y León, interpretarán 84 actuaciones que se llevarán a diferentes emplazamientos de la ciudad con una capacidad de entre 35 y 400 espectadores. Circo tendrá en esta edición un marcado sello español conscientes de las dificultades de movilidad derivadas del coronavirus para las compañías de otros países y también desde nuestra responsabilidad y confianza en el talento español, especialmente en estos difíciles momentos que vive la cultura afectada por las limitaciones que impone a esta actividad preservar la salud de todos. Un encuentro cultural que ofrece nuevas propuestas como son espacios de debate para mejorar en garantía y calidad. Además, contará con una puesta en escena de 14 espectáculos de estreno en Castilla y León, de los que dos serán mundiales y cuatro estrenos absolutos en España. Habrá técnicas variadas como siempre, varias técnicas aéreas, rueda cira, acrodanza, equilibrios de manos, malabares y la suspensión capilar. El Festival Internacional volverá a contar con el encuentro de escuelas europeas de Circo Crece, que reunirá artistas de seis países diferentes apostando un año más por el talento joven. Este festival de circo que como todos los años va a poder poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad en un espectáculo en el cual vuelve a poner a Ávila, a Castilla y León, en el epicentro de las artes artísticas, de las artes escénicas. Una edición diferente en la que para evitar aglomeraciones se abandonan los escenarios tradicionales para apostar por espacios cerrados en los que el aforo se ajusta a la distancia interpersonal de un metro y medio y la mascarilla es obligatoria para los asistentes. Eso sí, no se descarta su suspensión según la evolución epidemiológica. Debemos tener muy presente que toda la programación del festival que hoy presentamos puede verse modificada o condicionada según evolucione la pandemia y las cifras y los índices epidemiológicos y así como las decisiones sanitarias que en función de ello se pudieran tomar. Entre todos podemos reactivar Ávila, ahora más que nunca cuando compres que sea en Ávila. Es el momento de consumir aquí en nuestros establecimientos. Es el momento de vivir nuestra ciudad. Confía en Ávila porque estamos preparados. Este es un mensaje del Ayuntamiento de Ávila en apoyo a todos los comercios y establecimientos de nuestra ciudad. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias. Se lo contábamos en titulares. Ávila ha acogido este fin de semana la primera feria taurina que se celebra en España tras el estado de alarma. En la noche de ayer no defraudaron los de Adolfo Martín ante unas 1.500 personas. Antes de ello, el sábado fueron unos mil los espectadores de una tarde en la que brilló López Simón. No faltó el reconocimiento a las víctimas de la pandemia ni tampoco al que fuera presidente de la Plaza de Toros de Ávila durante 35 años. Juan Carlos Navas. En la jornada del sábado hicieron el paseillo finito de Córdoba Alberto Simón y el mexicano Calita para lidiar los toros de la ganadería del Bellosino. Antes de comenzar el festejo se guardó un minuto de silencio por los fallecidos por la COVID que terminó con un fuerte aplauso del público. Antes de comenzar la faena el alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera entregó una placa a Juan Carlos Navas reconociendo así los 35 años que ha estado presidiendo festejos en el palco del coso. El triunfador de la tarde fue el madrileño López Simón que le concedió al público una oreja por cada estado que toreó con dominio distancia y técnicas. Por su parte finito de Córdoba supo templar la embestida del Burel a base de técnica dominio y oficio para Calita el segundo y el quinto de la noche realizó una faena interesante y expresiva sacando naturales de mucho calado. Ya el domingo un cartel más turista Octavio Chacón Morenito de Aranda y Gómez del Pilar que sustituía a Manuel Escribano despacharon un encierro de la divisa de Adolfo Martín. Destacó Morenito con el quinto de la tarde demostró disposición ganas y mando en su concepto de interpretar el toro consiguiendo una oreja. Por su parte a Chacón le sobró peligro y quietud pero el valor lo demostró con ambas manos. Finalmente del Pilar con la muleta lo intentó con ganas y poniendo verdad por ambos lados. Y es que finalmente y tras aprobarse el plan de autoprotección COVID este fin de semana ha habido toros en Ávila ha sido como decimos la primera feria tras el estado de alarma marcada por unas estrictas normas de seguridad. Las jornadas previas a la cita con los festejos estuvieron marcadas por la incertidumbre pero finalmente el pasado viernes se daba luz verde a la celebración. Según el promotor del evento la polémica se generó cuando la Junta solicitó un nuevo plan de autoprotección ante los rebrotes que se estaban produciendo en la comunidad. Preguntaron por si estaban los permisos y la Junta contestó que no estaban porque había un peligro de rebrote pero no estaban no por eso sino que por el peligro de rebrote habían pedido un plan de autoprotección magno y esa magnitud requiere de un tiempo y hasta el viernes no lo hemos podido rematar pero vuelvo a decir es un plan de autoprotección que va a crear un antes y un después. Hidrogeles a la entrada itinerarios bien definidos y uso de mascarilla obligatorio durante todo el espectáculo. La venta de almohadillas no se permitió y entre cada uno de los asientos permitidos había una distancia de metro y medio medidas de seguridad necesarias que por primera vez llegan a una plaza de toros. Me parece fenomenal la mascarilla imprescindible. Me parece un poco surrealista porque bueno es un poco incómodo hace mucha calor. Que haya toros aunque tengamos que estar con las mascarillas en el tendido o aunque tenga que haber un espacio entre un espectador y otro. Y es que ninguna de estas medidas impide a los espectadores disfrutar de los festejos que acogió de nuevo el coso avulense. Y también este fin de semana por sexto año se ha puesto en marcha el tren turístico Teresa de Ávila aunque con novedades marcadas por la crisis sanitaria. Cada sábado hasta el mes de noviembre se podrán subir a esta dinámica actividad turística. Este año por la crisis sanitaria la vida de la mística avulense no se representará en el vagón del tren Teresa de Ávila como en las cinco ediciones anteriores. En sustitución La Santa y su carretero reciben a los turistas en el andén de la estación donde comienza la interpretación. Un recibimiento para los viajeros que vienen a conocer nuestra ciudad y a seguir las huellas por las que caminó una servidora y les daremos algunas puntillitas y algunas pequeñas anécdotas. Cuando fundó el convento de San José la plaga de piejos y de bichajos que tenían y cómo lo pasaron a liar de mal y cómo se libraron de ellos. Una bienvenida acompañada por un obsequio en forma de yemas de Santa Teresa. Por primera vez el grupo Escabel encabeza esta representación sin dejar pasar las reivindicaciones en materia ferroviaria. En la situación que está con la comunicación con Madrid pues hemos creído conveniente hacer un pequeño guiño diciendo al carretero que diga que él cree que estos viajes de la corte de Madrid no son mucho más rápidos de cuando lo hacía él con sus carros de mulas. Con salida a las 9 y 5 de la mañana de la estación madrileña Príncipe Pío y llegada a Ávila pasadas las 10 y media como novedad los actores acompañan a los turistas hasta el centro de recepción de visitantes. Este año además se ha querido hacer especial hincapié en la promoción de la actividad. En las máquinas de sacar tickets en la Comunidad de Madrid de toda la Comunidad de Madrid también en los trenes de cercanías y de media distancia y por último en la página web de Renfe por lo cual está llegando a cientos de miles de personas. El billete de tren incluye la entrada al Palacio de Superunda Tenerías Los Hornos Postmedievales además de poder adquirir la entrada reducida a la muralla. Comenzamos Tiempo de Deportes hablando de fútbol. Hoy en Tiempo de Deportes en fútbol nuestro protagonista es Borja Jiménez. Como saben fue el entrenador abulense último con el que el Real Ávila disputó un playoff en 2014. Pues bien ha conseguido el ascenso a segunda división con el Cartagena equipo al que llegó el pasado diciembre. Mantuvieron el primer puesto del cuarto grupo de segunda B antes de la pandemia y ayer lograba subir en los penaltis ante el Atlético Baleares y en Málaga. De esta manera Borja Jiménez sitúa al Cartagena en el fútbol profesional como lo hizo la campaña pasada con el Mirandés aunque no ejerció en la categoría de plata del fútbol español porque puso rumbo a Grecia. Por cierto que la final del playoff del grupo octavo de tercera en busca de una plaza en segunda B la jugarán el Zamora y la segoviana el próximo día 25. Concluye la vuelta a Zamora y lo hace con un abulense en octava posición en una carrera que se ha llevado Josué Echevarría a Azpilicueta. Carlos Gutiérrez del aluminio Escortizo ha sido el abulense mejor parado en la vuelta a Zamora la primera carrera ciclista celebrada tras el estado de alarma. Gutiérrez terminaba en la octava posición a 1 minuto 39 segundos del ganador Josué Echevarría Azpilicueta del Caja Rural. No ha sido el único abulense que ha participado de esta cita. También han competido Noel Martín del Vigo Rías Baisas Carlos Blanco compañero de Gutiérrez en el aluminio Escortizo y Fernando Santos y Arturo Cantera ambos del escribano Sporting. Estos cuatro ciclistas de nuestra tierra no pudieron terminar esta ronda que ha recorrido las carreteras zamoranas. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Intervalos nubosos mañana en la provincia de Ávila en la comarca de La Moraña en Mercurio oscilará entre mínimas de 18 grados y máximas de 35 en Arevalo. Algo más bajas serán las temperaturas en la capital aunque se prevé alcancemos de nuevo máximas de hasta 33 grados y en los cubiertos que podrían dejar precipitaciones lo mismo ocurre en el Valle del Corneja donde vemos como en el barco de Ávila las máximas podrían alcanzar los 31 grados aunque como es habitual los valores más altos se esperan en el Valle del Tietar con temperaturas que podrían subir hasta los 38 grados en Candeleda. Serán altos los valores en todo el sur de nuestra provincia vemos como por ejemplo en el Tiemblo ya en la comarca de La Alberche Pinares podrían alcanzar 35 grados de máxima cielos cubiertos y posibles precipitaciones en todo el territorio a Bulemsa por tanto de cara a mañana en la capital mínimas que se quedan en 18 grados según las previsiones y máximas que no superarán los 33 aumentará nubosidad especialmente de cara a la noche una semana en la que las temperaturas bajarán ligeramente especialmente en las máximas y los cielos se presentarán parcialmente cubiertos pues con la previsión meteorológica como es habitual nosotros nos vamos ya saben que ahora continúa la programación aquí en la Ochoa Vila gracias por acompañarnos de la Ochoa Vila y la Ochoa Vila y la Ochoa Vila y la Ochoa Vila gracias